Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos aquí en su programa Estado de los Estados en este pues fin del primer mes del año en el que pues los temas se multiplican, ¿verdad González? Pero se multiplican en espiral, hay muchísimos temas ¿En espiral así tipo tornado, Hugo? No, no tipo tornado, yo creo que se multiplican ¿No son de esos que arrasan? De manera explosiva así de repente George, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Pues sí, muchos temas que nos preocupan todos y de manera individual también Muchas gracias ¿Por cuáles empezamos? ¿Por los que tienen que ver con el dinero? ¿Por los que tienen que ver con la política o nos fumamos un churro? Al final de cuentas todo tiene que ver con el dinero ¿El churro? ¿La política? Está mal conducida, nos lleva al desastre, se nos va a caer menos dinero en los bolsillos de todas las familias de los mexicanos y pues es un efecto negativo para la economía familiar de los mexicanos, si hay una mala política, hay una mala conducción en materia económica, en materia política, si hay revueltas, si hay agitación social o sea, todo eso repercute en la economía Si no, pregúntale a Michoacán, ¿no? El estado de Michoacán Hay quienes dicen, Lilia, hay quienes dicen George, Hugo que la devaluación del peso o el alza del precio del dólar en relación al peso que no nos afecta ¿Cómo no nos va a afectar si todo lo importamos en dólares? Así es Ayer hice una prueba, fui a una tienda de esas departamentales importantes de Cancún y están decenas de empleadas reetiquetando a la vista de todos porque pues estos precios están, no había observado eso, están en dólares en pesos mexicanos y su equivalencia en dólares Así es Pero ¿sabes dónde también? En donde rentan películas, que ahora ya tiene otro nombre rentan películas y videojuegos Tengo la nota, que se llamaba, ya cambió de nombre Blockbuster Ya se llama de otro nombre ahora Por eso digo el nombre Vi la nota de una película que renté para mi hijo y tiene, dice, 60 pesos y abajo tiene su equivalente en dólares también O sea, ya nuestra economía está prácticamente dolarizada O sea, va subiendo de acuerdo con que suba el precio del dólar Bueno, mira, yo el día de ayer fui a una tienda departamental y vi que estaba clausurada su caja y decía por no tener el letrero del tipo de cambio y bueno, oye, ¿de qué se trata? No, es que debemos tomar en cuenta que estamos en un en una entidad que es fronteriza en un lugar turístico en donde, bueno quienes nos visitan saben que pueden pagar con dólares que no necesariamente tienen que recurrir como sucede con nosotros que llegamos con nuestros pesos a Estados Unidos y tienes que ir a una casa de cambio y transformarlos en dólares o llevas dólares y en algunos países en Europa tienes que cambiarlos por euros, etc. Aquí el dólar es una moneda corriente que se acepta Claro Entonces, yo creo que de ahí es que tengan esta doble etiqueta por un lado El tipo de cambio claro que te lo tienen que exigir y debe estar visible en todas las cajas porque es ahí en donde también el turista se da cuenta de lo que equivalen sus pesos y cuánto está cuánto más puede estar ganando Además, aquí las propinas se dan en dólares Hay muchas digo, cuando están por ejemplo los taxistas reciben su paga en dólares todo esto Entonces, si van a comprar pues también ellos tienen que saber el tipo de cambio a cómo se los van a recibir para saber si los cambian en un banco en la casa de cambio o dónde pueden obtener un poco más de dinero por esto Sí, por eso pero estamos en desventaja porque nosotros ganamos los que ganamos en pesos mexicanos de que estamos en desventaja estamos en total eso en eso pero me refiero a la etiqueta a la etiqueta Sí, claro se explica al final de cuentas es de lo que estamos hablando de la dolarización en la que estamos metidos Si no tenemos producción interna si no tenemos mercado interno si no tenemos estos elementos que son los que conforman el soporte de la economía de un país bueno pues estamos sujetos a toda esta situación del dólar estamos sujetos a perder en todas las importaciones que se hacen que ya son mayoría Claro Sí, además fíjate que yo lo noté también en las farmacias todos los medicamentos de alguna manera tienen reactivos y elementos que que adquieren en el extranjero que importan entonces ya los medicamentos ya tienen otros precios a los que tenían hace seis meses Es normal que todo se reajuste eso es totalmente normal Por eso cuando dicen que no afecta pero ahora la ley mexicana solo permite que se puede gastar en una tienda doscientos dólares No, ya no en las zonas como esta tenían incluso relojes que solamente costaran trescientos dólares etcétera pero hay muchísimas tiendas que tienen artículos de lujo y de otra calidad entonces si puedes gastar ya con más dólares Si ha cambiado Se lo confiamos que todavía en las tiendas de lujos que tenemos por la zona hotelera de gran lujo y de gran marcas el máximo es doscientos dólares ¿Qué va a cambiar? Pues muy bien pero hasta hoy es doscientos dólares se puede pagar el resto en monedas mexicanas entonces lo que hacen la gente es que van al cajero y cambian en las las tiendas de cambio para pesos mexicanos No, pero además le meten la tarjeta de crédito Con la tarjeta de crédito también hay un monto a no pasar El turista que viene y quiere gastar pues trae su tarjeta de crédito no trae un montón de dólares Claro pero también con la tarjeta pueden aceptar únicamente esto entonces tienen que ir a sacar dinero con la tarjeta que le comete directamente en pesos Y que te cobra una comisión Claro por supuesto Bueno pues a raíz del comentario de que sacara la gente su dinero de los bancos que hiciste la semana pasada Hubo varias llamadas y correos en donde nos piden consejos si deben sacar su si es verdad que deben sacar el dinero del banco Mira Yo te voy a decir algo Una persona dice bueno lo saco me lo llevo a mi casa no es mucho me pone ya son ochenta y tantos mil pesos pero si me asaltan doña Lilia Bueno ya le pasó a Susana Hurtado Ya le pasó a Susana Hurtado que creo que anda queriendo demandar aquí a George por ese consejo Creo que Susana Hurtado fue una de las que le hizo caso a George porque la asaltaron vive en una zona residencial en Cumbres Cumbres La asaltaron hace unos días Le robaron su caja fuerte Le abrieron la caja fuerte no se llevaron la caja fuerte No que le llevaron la caja fuerte Es lo que dice el boletín Se la llevaron con dos millones de pesos Igual que le pasó a Carlos Joaquín y no había oído el consejo de George Igual que le pasó a Ludivina que ya ves que hasta le llevaron sus juguetes sexuales ¿No dicen? Sí, cómo no Ah bueno Entonces No, pero no fue por tu culpa que no te Lo espero y que me piden Pero sí, por supuesto el consejo sigue vivo este consejo lo estoy pronosticando no solamente yo no me permitiría hacer estos consejos desde hace dos años Los economistas del mundo ya no confían mucho en el sistema en el cual debe tener un colapso Las fechas para llegar retomo lo que he dicho la semana pasada Las fechas para llegar no tenemos la sabiduría el conocimiento para decir es dentro de un mes es esto porque las crisis a través de la historia pusieron un cierto tiempo para despertar pero es cierto que la moneda las grandes expresiones que se puede hacer así quitar el dinero es lo que se hace de manera usual de toda forma el dinero no da ingreso al banco entonces que sea en su colchón o en el banco es la misma cosa solo que el banco puede prohibir a usted el acceso el acceso a los bancos para tener su propio dinero y eso se vio en 2015 en 2014 en dos países de Europa y hubo otros países en los cuales limitaron lo que usted puede sacar de manera diaria lo vivió Brasil lo vivió Argentina lo vivió Grecia lo vivió Chipre de manera fenomenal fenomenal la gente ni podía más comer lo vivió Grecia estamos hablando Chipre era un paraíso fiscal nunca hubiéramos podido pensar que eso iba a llegar en este pequeño país y eso es son las alertas claro por supuesto el banco hoy en día si usted tendría mucho dinero lo que le deseo por supuesto de ir a cancelar su cuenta no va a ser tan fácil el banquero va a decir dame tiempo señor el riesgo que usted puede tener claro por supuesto tener mucho cuidado al respecto si hay algunas señales de alarma sobre lo que tú dices porque te aseguro que hoy que es el último día de actividad en los bancos porque el lunes no trabajan se atraviesa el sábado que tienes un límite intenta dentro aquí son 10 para las 2 pero intenta dentro de una hora ir a sacar 100 mil pesos y ya no hay y no estás hablando de una cifra extraordinaria estás hablando de 5 mil dólares no terminé ese programa yo voy no hay dinero o sea te van a decir ya no hay claro no hay y los bancos no tienen el respaldo de tenerlo en el efectivo un dinero que está confiando en el banco es fluctuación monetaria en ningún caso tienen el efectivo adecuado a su propia cuenta entonces por eso hay que tomar una cita con el banquero pedir que va a clausurar su cuenta etcétera es normal y van a limitar y van a limitar lo que usted va a poder sacar diariamente y lo que pasa es que vamos a eliminar los expertos lo dicen vamos a eliminar lo que se llama el dinero en efectivo para usar únicamente las tarjetas es la tendencia es la tendencia así vamos a ir y vamos a tener aplicaciones especiales en nuestra tecnología de los smartphones para ir directamente y no tener y no tener tarjetas y hay otro dinero en efectivo con tu tarjeta que te cobran un interés muy fuerte claro pero el interés va a seguir es con eso que vienen los bancos siempre no vas a necesitar el efectivo si todo lo vas a poder pagar con tu tarjeta sí claro pero bueno un país sin efectivo eso puede suceder en los países en donde no tienes limosneros en donde no tienes vendedores de chicles en las esquinas en donde no tienes tianguis claro en donde además tianguistas tianguis claro a donde las secretarias del hogar las domésticas que también van a tener tarjeta no y ellas para ir a comprar el pollo y las que pagan solamente patas y alas ya no te van a vender el celular te dicen mira compre de tu maquinita para que a limonero para que pongas la maquinita pues sí claro así es todos estamos vigilados ahora que vamos a hacer con todo eso a generar desempleo me está llegando un poco más de desempleo entonces bueno si es un panorama que resulta aterrador pero fíjate nos estamos preocupando por esto cuando estamos destruyendo el planeta de una manera brutal cuando tenemos un cambio climático cuando le das a la flora a la fauna a todo lo que se mueve a todo lo que siembra la tierra a todo lo que te encuentras entonces bueno de que te va a servir tener 20 o 100 o 200 o 14 mil millones como dicen que tiene el chapo si al final de cuentas no puedes respirar así es no oye pero fíjate que estamos viendo aquí en Cancún esa devastación aquí nada estamos viendo de manera brutal ahora lo grave de esto es que tiene que ver también con lo que dice George en cuanto al en cuanto a los efectos o el momento en que va a llegar esa crisis que nos va a dejar sin poder acceder a las cuentas porque no creemos que vaya a ocurrir no creemos que el calentamiento global nos vaya a afectar y seguimos cometiendo estupideces pensamos que es una conspiración y lo mismo pasa con esto que está planteando y no que no creo que ocurra cuando ya ocurra entonces ya no vamos a poder hacer nada debemos recordar permíteme que tenemos una banca extranjera que no tiene absolutamente ninguna solidaridad ni simpatía ni responsabilidad sobre el desarrollo del país ninguna entonces ellos pueden si no les comien pues quebramos internacionalmente nomás tienes 100 dólares asegurados o 1000 dólares asegurados yo es lo que te puedo dar y no tengo ninguna responsabilidad sobre el país ninguna en materia económica discúlpame tres bancos en el mundo controla la totalidad de los bancos donde nosotros vamos es la Blymaster Goldman Sachs y la JP Morgan son los tres bancos a quienes apartenen todos los bancos del mundo ellos no tienen el corazón frío no les importa que la HCBC se rompe cierra sus puertas o cualquier otro banco porque está controlado por esto los bancos por ejemplo en México que apartienen a grupos financieros españoles necesitan obligatoriamente una entrada de divisas muy altas y muy fuertes entonces a partir de eso si no hay las divisas europeas y americanas se va a la quiebra el banco y es lo que estamos viendo y es donde nos puede llegar el ramalazo de los bancos no hay no hay más que el ICSE y el Banorte el Banco del Ejército el Banco del Ejército es un buen ejemplo y creo si no tengo mala información que me disculpen que es uno de los bancos en el cual se puede comprar oro pero no estoy seguro de la información en casi todos puedes comprar este centenario que es la manera comercial de vender oro y claro los encargas porque ellos los tienen que mandar pedir a la casa de moneda y solamente te los venden si tienes una cuenta en ese banco y pueden descontar la compra de ese oro de tu propia cuenta o sea no puedes llegar siendo cuenta viente con 30 mil pesos y decirle quiero un centenario debes tener en tu cuenta esos 30 mil pesos y ahí es de donde se compra igual que los dólares pero volvemos a lo mismo bueno tener el cajón ahí de dinero y tu tanque de oxígeno si ok lo de Tajamar es un asunto que vamos al Tajamar ahora ilustra tenemos que aterrizar claro vamos allá claro que ilustra y mucho el 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 valemadrismo es correcta la expresión aunque sea de mañana con el que se comportan las autoridades federales a ellos les ha interesado de siempre el negocio volvemos a lo mismo lo demás no importa no puede ser que una una dependencia como Fonatur no tenga los asesores que debe tener para decir estas zonas son son vendibles estas no estas son tienen áreas que pueden ser rescatadas en estas tienes que mantener cierto reglamento para su venta no hay que venderlo todo todo hasta la madre hay que vender órale al final de cuentas no es la institución sin es quien está al frente de ella no quienes estuvieron al frente de ella en este hace en el 2005 que era el gobierno de de Vicente Fox pues les dio por vender y no es tanto lo que hay en cuanto lo vendieron sino cuánto se llevaron por esas ventas y les valió sorbete si se iba a arrasar con el mangle o no se iba no y se me hace inconcebible que les den permiso pero no es solamente de Fox si nos vamos un poquito más atrás no 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 todo en este caso estamos hablando de este caso de servidumbre que que se hacía entre hotel y hotel para que nunca perdieras desde el paseo Cuculcán la vista al mar así es pero estamos hablando del caso de Tajamar en este lugar se vende belleza así es en este lugar se vende naturaleza y es exactamente lo primero lo que estás lo primero que jodemos voy a dar una opinión se dice una de las maneras de explicar esto que es es mucho inexplicable que es lo de Tajamar es que fue responsable de Fox y también de Calderón y yo me pregunto mucha gente votó por el retorno del pie a la presidencia de la república para que componga las cosas pero si van a seguir la misma continuidad y la misma complicidad con Fox con Calderón pues entonces para qué hubo este cambio no se vaya claro o sea que lo compongan o sea que ninguna autoridad tiene no debe ser pretexto el que se haya hecho hace 20 años esto y que ahora no se pueda corregir y ahora dicen a donde yo voy a donde yo iba que no me dejaron terminar es esto que era la institución la institución no es la que está metida está metido quienes manejaron la institución ahora se puede corregir y hay que buscar y fincarle responsabilidades a las personas que estuvieron en su momento en esa institución y que provocaron esta situación que está viviendo ahorita el Tajamar que ya es un escándalo internacional así es y que va a tener un efecto en las elecciones los inversionistas que le metieron lana en las elecciones aquí aquí claro en el resto del país este les 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 aterra pero bueno qué manera de destruir qué absurdo destruir estas cosas mucho tiempo no nomás aquí en Tajamar en la Riviera Maya en Cancún se hicieron se arrasaron con dunas con sistemas de manglar ¿por qué? porque se practicaba la política es este prefiero más vale pagar una multa que pedir permiso primero construían y ya luego que venga la multa pero que les permiten eso hay una vamos a esta información para refrescarnos la memoria nosotros mismos cuando el gobierno de Mario Villanueva vendió Iscacel Iscacelito a una firma española al Melía comenzaron protestas ¿y se canceló? y se canceló esa venta se permutó porque se decía que ahí desobaban las tortugas y se armó un escándalo no tan fuerte como este y sin embargo creo que hubo un poco más de sensibilidad y con una firma además de primer nivel como el Melía así es y se negoció se permutó les dieron otro terreno y ahora que esto que no tiene tanta importancia que es de empresarios que siempre han hecho que han hecho su fortuna al cobijo del poder político así es se podrán negociar con ellos muy seguro que ellos no pagaron mucho dinero por eso ahora están pretendiendo cobrar no sé qué no que se vean los documentos hay una diferencia lo de Iscacel Iscacelito pertenecían los terrenos al gobierno del estado entonces Mario Villanueva podía hacer esto en el caso de Tajamar y en otros casos como el del Mirador yo no digo lo que lo haga el gobierno estatal espérame tantito es que lo pusiste el ejemplo son casos de Fonatur ahora hasta dónde puede llegar el gobierno estatal creo que hasta todos lados porque es el que puede sentar a las partes y decirles todo lo que está mal y decir bueno en el momento en el que nos llegue otro Vilma el impacto va a llegar al centro al centro de la ciudad no hay nada que lo proteja ahora ¿qué piensa que esto va a proteger de otro huracán? la destrucción del manglar bueno pero esta parte en la cual estamos peleando hoy esta parte que estás peleando todo lo que se ha depredado perfecto no es esta parte exclusivamente ahora se habla de que no hay que detener el desarrollo nadie está hablando de que no se desarrolle en las zonas que deben desarrollarse ¿qué se hicieron? ¿qué se hizo? fíjate tú hasta dónde llega la trampa en el en el bulevar Cuculcán tú pasabas y veías el el mangle no había no detrás estaba la barda y empezó lo dejaron nada más de pantalla para que cuando voltearas y las construcciones ya están hechas y la infraestructura creada y ya se llevaron todo el mangle entonces si estuviera bien ¿por qué lo tapaste? si fuera correcta la acción ¿por qué la tapaste? ahora en España derrumbaron hoteles que estaban alterando su sistema ecológico los tumbaron que se habían vendido de manera irregular los tumbaron que se habían dado permisos tenían permisos así es pero se fueron para atrás es que ningún permiso puede estar por encima de la ley pero todo esto no se podría imaginar de otra manera entiendo totalmente esta pelea y es justificable claro pero no se podría permitir justamente a los inversionistas que hagan lo que quieran hacer pero entonces que la ciudadanía que la ciudad que el alcalde pues pone un impuesto que sea federal este tal bueno yo a ver yo te pregunto ¿el impuesto te va a garantizar la vida? el impuesto te revuelve no pero el impuesto se puede utilizar únicamente en una política ecológica para proteger eso es hacerse tontos cuando lavas dinero y ya cometes una acción terrible y lavas trescientos ochenta y tantos mil millones trescientos cincuenta mil como eran los que decía el banco este de Cracovia que tenían los estos ¿y qué hicieron? una multa de sesenta mil dólares seiscientos mil dólares y sigue lavando bueno ¿cuándo va a tener fin esto? yo creo yo creo que en el caso de Tajamar mucho va a influir el clero el clero es ahorita un un punto de presión ¿va a defender Tajamar el clero? claro pues ahí van a hacer su catedral por eso y van a defender claro van a no van a defender que se siga construyendo que se hagan las cosas y bueno el clero es congruente consigo mismo nunca ha defendido los intereses de la sociedad en general se ha puesto siempre del lado del poder lo vimos aquí en el ombligo verde también y lo vemos en Tajamar el asunto pero lo del ombligo verde lo detuvieron logró lograron detenerlo hay cosas en donde la presión social ha logrado detener acciones de gobierno si esto es un escándalo internacional es por la presión social claro claro y sobre todo de los jóvenes y también de algunos ancianos pero va es una cosa esta este importante porque hay quienes dicen que se les debe dar o se les debe mantener los permisos para esta devastación porque lo contrario sería un mal mensaje para los inversionistas no eso es mentira claro que es mentira ¿sabes cuál es el mejor mensaje? el peor mensaje que se va a dar si se les mantiene estos permisos es hacia el turismo así es el turismo quiere llegar a un lugar donde se respete la naturaleza que como dice Lilia eso es lo que vendemos ahora vendemos belleza y si destruimos la belleza estamos afectando la viabilidad misma de Cancún ahora bien ya están vendidos los predios ya está la inversión bueno hay maneras de crear ahí cosas respetando el medio como está es que detrás de no se trata de crear edificios moles y meterlos ahí no hay otra manera de explotarlo espérame tantito es que permitir aprovechar la infraestructura que ya está hecha el gasto que ya se hizo el de respetar a todo esto y poner algunas limitaciones que como no aparecen en el POEL entonces pues cada quien va a construir lo que tiene autorizado y son esos pisos tan grandotes bueno al lado está el otro negocio el ecopark ah bueno entonces autoriza esto porque mira aquí te estoy dando estas estas hectáreas para que hagas el ecopark que ese es otro negocio es otro negocio entonces y desgraciadamente están involucrados en estos negocios empresarios que viven aquí en Cancún y que nunca han defendido ningún interés de la ciudad pues ahí está Xelha quien se quedó con Xelha diga usted los nombres que usted quiera no hay un solo empresario de esta ciudad que haya defendido los intereses de Cancún el problema de Cancún no es un problema que surge hoy en día con esta problemática claro lo tenemos de hace mucho tiempo vimos nosotros como se destruyó el arrecife vimos nosotros como se fueron las dunas las dunas el hotel Riu recuerdan que un secretario de la Semarnat durante la época de Fox que luego renunció lo corrieron lo corrieron dijo que ese era un monumento a la corrupción ahí está en internet pongo usted un monumento a la corrupción y aparece el hotel Riu y ahora vuelve a estar en el escándalo esta misma cadena con este allá en Punta Cancún sí en Punta Cancún en el Hotel Dream no sé si sigue todavía vigente pero hace algunos tiempos atrás muchos hoteleros no pagaban sus derechos de playas a la Comisión Federal vamos a decir a la Sofema entonces no sé si sigue todavía pero eso también me parece un poco escandaloso no si se paga se paga una parte y la otra parte entra por debajo del agua no siempre pasa es una de las cajas chicas más grandes igual que los pendiales nos vamos a tener que ir a un corte y ahorita regresamos Estado de los Estados y ahorita regresamos a la Sofema Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Que 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 Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y otra via No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que pase en el país, pero no voltea a ver que la siguiente generación pues quién sabe cómo le va a ir eso no lo ve y se nos acercan ya las elecciones aquí fue una sucesión que se adelantó tres años y medio hace tres años y medio empezamos a ver que había consentimiento para sucesor y bueno ¿qué sucede? se han resuelto entidades con problemas muy fuertes como Veracruz como Sinaloa, como Sonora o sea que han tenido Sinaloa Puebla que ya está prácticamente saliendo o ya salió, Veracruz que ya lo mencioné Oaxaca con sus con sus trescientos y pico de municipios de usos y costumbres Chihuahua y esto que tendría que ser muy terzo es un estado que produce divisas número uno en turismo nacional está dentro de los diez del mundo tiene paz social se ha trabajado y mucho para lograr tener este impacto de visitantes tan importante y ¿cómo se enredó? ¿cómo se enredó? pues sí de alguna manera sí porque de otra forma el centro ya hubiese tomado su decisión yo creo que mira podría verse de esa manera pero ¿cuántos millones de pesos se han gastado cada uno de los que participan de los que se sentaron en la mesa? fíjate que vamos a suponer este es un tema interesante lo que dice Lili es verdad muchos de ellos salen desde temprano a hacer reuniones con su cauda de amigos y simpatizantes y colaboradores y advenedizos ahora uno de ellos cuyo nombre no estoy autorizado a decir ya le dijo a todos sus colaboradores por favor vengan desayunados porque no es cuesta muy caro el desayuno pero ya se la pasó pagándoles los desayunos los últimos tres años claro pero ya se la acabó ya se agotó es que él programó hasta diciembre sí y se le pasó el presupuesto le faltó presupuesto bueno ¿cuánto dinero se ha gastado y de dónde ha llegado ese dinero? son muchas cosas que habría que preguntarse si vale la pena se supone que estamos en una situación financiera económica nacional difícil escuchamos al gobierno federal decir tiene que haber austeridad vamos a fregar ¿qué vamos a hacer? de apretarse el cinturón en la casa del vecino y resulta que los encargados de los procesos electorales como el INE a nivel federal quieren edificio nuevo y se los autorizaron y luego a nivel local les dan más dinero a los partidos políticos para sus campañas bueno y y y y eso no es un hecho mexicano Lilian por favor eso se pasa en todos los días sabemos que los que tienen el poder claro que los que tienen poder aprovechan y los que que como nosotros están en el barco decir que como todos son cornudos entonces bueno pues que tienen entonces Lilian ¿qué propones? ¿qué propones? que nos unimos y que hagamos la revolución no no es una cuestión de hacer una revolución o no es cuestión de poner las cosas y de medir las cosas y ponerlas en su lugar ¿los partidos políticos nos sirven de algo? hay partidos que no sirven para nada el verde ¿sirve para algo? ninguno ninguno hace 60 años lo definió Vicente Lombardo Toledano el PRI es la secretaría de elecciones del gobierno federal así es nada más esto es del PRI la secretaría de elecciones pero como partido no es autónomo para empezar en ningún estado es autónomo el PRI como tampoco el PAN el PRD o sea ningún partido sirve en términos generales haciendo eco a la forma en la que ve George las cosas podría decirles pero eso no nada más es aquí el partido laborista también hace lo suyo el republicano hace lo suyo el demócrata hace lo suyo cada partido pero vamos a resolver los problemas de aquí y no los de allá claro que es un corno en este caso claro que nos importa más lo que a que voy es que faltamos de unión o de unidad quizás para levantarnos con todos esos fraudes que nos tocan pero hay alrededor de todo esto vemos que la gente sigue un movimiento como si fuera normal porque se hace en todo lugar no estoy diciendo que es normal y ya no claro que no estoy diciendo que no es necesario seguir un movimiento mundial y regresamos siempre a la misma cosa algún día van a cambiar lo espero a lo mejor no lo veremos pero por ejemplo Lilia lo viene diciendo hace 40 años y lo seguirá diciendo hasta que algún día se muera si es que se muere hasta que le tape la bocota porque no hay que cansarse de decirlo mientras las cosas sigan estando algún día pueden cambiar que los vea uno o no los vea uno ese es otro tema pero hay que hay que no podemos conformarnos no podemos conformarnos como una cosa normal eso entonces estaría esto o sea a mi que me importa que debaste en Tajamar a mi que me importa que aumente el precio del dólar a mi que me importa que haya corrupción no es bien porque se siente que hay se puede hacer una unión la gente se puede levantar y decir basta en esto entonces si hay esta fuerza por la pequeña causa discúlpame del malecón Tajamar entonces podemos hacer cosas más grandes hay una hay una cuestión aquí que debería servir de punto de referencia los señores del gobierno federal principalmente los periodistas porque son los que tuvieron muchísimo más tiempo que los 12 años de los panistas actuaron como los herederos estos del abuelo a vender la materia prima no buscaron la petroquímica no buscaron la generación de 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 todos los subproductos del petróleo incluyendo no solo las gasolinas todo las telas todo lleva petróleo y no hicieron nada porque era muy sencillo vender el petróleo y con el petróleo teníamos hombre teníamos garantizado el presupuesto de gastos y de todo entonces que a gusto para ese nieto flojo que fueron todos estos gobiernos periodistas pues sentarse y no más recibir y recibir no les importó si acabaron con la pesca en Campeche no les importó si liquidaron todas las la fauna tamaulipeca y todas las especies que había allá las jaivas comerse las jaivas tamaulipecas era delicioso en el pacífico hicieron lo mismo o sea no les importó a cambio de tener la venta de esta industria hoy no les está importando el terminar con la naturaleza que es el factor de venta de Quintana Roo para poder hacer esto entonces seguimos en manos de los mismos nietos hay un dato bueno que siempre tendrán complicidad con los empresarios nada más lo digo en 30 segundos el estado de Chiapas lo gobierna el partido verde recientemente salió un reportaje en la prensa extranjera donde las lagunas de Montebello es una techo un asco techo un asco porque ahí van a el cañón del sumidero el cañón del sumidero que era generador el principal generador de energía así es entonces estamos jugando los ríos las lagunas todo y que nos va a quedar o sea es un grave problema eso es un grave problema y que claro también podemos decir también sucede en Guatemala también sucede en Brasil también pero mira ni Brasil ni Guatemala ni Francia ni España hay muchos países en el mundo que no tienen la riqueza que ha tenido México un ejemplo que tú conoces Giorgio que de alguna manera conocemos nosotros en el 70 México reanudó relaciones con España cuando murió Franco en el 76 en esa época España no solamente era el país más pobre de Europa junto con Portugal con Portugal sino que los propios europeos decían que España no era un país europeo sino que allí comenzaba África es cierto como está muy cerca de África el estrecho hay un estrecho que lo dice Gibraltar entonces no allí España ahí comienza África no lo considero ahora llegaron los moros llegaron se instauró murió Franco se instauró sin gran problema una democracia y ahora España es una gran potencia de Europa que ha sufrido crisis claro y lo será más si siguen instalando aquí sus hoteles sus industrias sus industrias de energía eléctrica estamos en la segunda conquista como lo hicieron por eso pero con quejarnos algo no tienen petrol no no tienen madera que se le abrió las puertas al Chapo no tienen los ríos que tenemos el narcotráfico no tienen el agua no tienen esto y que hicieron que nosotros no hemos podido hacer pues en ese sentido tiene George razón George aparte de quejarnos que otra cosa hacemos pero no es España España al final tiene una crisis tremenda son los capitales privados y en ese sentido estamos a la par porque nosotros tenemos de los mayores capitales privados los tenemos en México para retomar esos ejemplos pero no no existe el hambre que existe aquí o sea un desempleo un desempleado en España tiene 600 euros que vive pobremente pero sobrevive aquí Progresa le da 1200 pesos bienvencialmente a una persona aquí ya dijeron los de la COFEPRIS que el 50% de las 52% de las pensiones del ahorro para el retiro ya está en bonos de deuda o sea no solamente no tiene seguro de desempleo sino ya se están quedando con el seguro de tu vejez vámonos al corte y enseguida volvemos Estado de los Estados las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente mare publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de cancún y playa del carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros mare publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto todo el poder de la noticia en tus manos macro news móvil ahora en tu smartphone noticias locales nacionales e internacionales tu enlace a todos los medios de comunicación en quintana ro macro news punto com punto mx accés o aunque tapi auditivo la Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors, centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa, 45 Local 6, Cancún, Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo Estado de los Estados Bueno pues así que Ven nada más como andamos Dicen que antes que al 15 de febrero Si, es lo que dijo Maño El dirigente del PRI O sea que todavía nos aventamos El siguiente programa Que sea el 14, el día de mi cumpleaños Sí Bueno Claro No mejor el 24 que es el del mío Puede ser antes Ah, no Va a ser el día del tuyo Tú te van a echar ese premio, no yo No, mejor tú primero Que sea el día del cumpleaños de Lilia Y que salga el candidato de Lilia ¿Qué mejor premio? Yo sí tengo candidato Por eso que salga el tuyo el día de tu cumpleaños Yo sí tengo candidato, tú no tienes candidato Claro que tengo candidato ¿Y tú? Yo ya dije que sí, claro Sí, el tuyo es candidato o candidote No, soy yo mi hijo candidato Sí, el dirigente del PRI dijo que no pasaba del 15 de febrero Lo cual puede decir que puede ser el 10, puede ser el 9, pues no sé Puede saber quién tiene príncipe O puede ser el 14 Claro El día del amor y la amistad Sí, esto es cierto de que al igual que también lo hizo Peña Nieto Peña Nieto ha mantenido una sucesión adelantada Ha puesto sus cartas exhibidas allá de una manera muy clara Y ve, fíjate que nadie sabe para quién trabaja ¿Eso sigue siendo un refrán? Tú sí sabes por quién trabaja No, yo ya ni siempre Entre tantas chambas yo ya tampoco sé para quién trabaja Para tus nietos Yo ya nomás digo, veo si puedo cobrar más O para las novedades de tus nietos Sí, o para mis yernos O vete que yo sabría para quién Para nosotros, claro Porque Para ti ya no trabajas Osorio Chong está No, pues yo ya ni cómo Ya tienes todo prohibido Ya nomás es para tus medicamentos Si ya mantener un marido no me quedaría nada Bueno, el chiste está Que Osorio se inventó esta cosa de la mota Para poder ahora retomar mediáticamente Después de todo lo que le cayó del chapo Este, Nuño Aurelio Allá anda ya Diciéndole a cada quien Bueno, pues ahora ya pongan el horario que ustedes quieran No más cumplan con las horas Hagan su calendario Ya no se va a hacer calendario nacional Cada escuela va a hacer su calendario Es una jalada Pero terrible Y entonces ponen todas estas cortinas de humo que al que le están sirviendo Esa Videgaray Pues ahí le están sirviendo Porque metidos ahí entre que los padres de familia enojadísimos con lo de las escuelas No, Videgaray está con el dólar también encima Sí, pero no ves que para eso está la mota Sí, para distraer Para distraer El otro distrae ¿Y Maleo Fabio qué hace? No, Maleo Fabio ¿Vos a ver el candidato que quiera? No, Maleo Fabio los ve Lo que el presidente quiera Lo que el presidente diga Como el peje ya se dio por muerto Pero cómo huele Y luego encima nos cae el Zika ¿Cómo está eso? El Zika es una gran problemática Que acaba la OMS La Organización Mundial de la Salud De emitir boletín de alertas Un millón quinientos mil casos en Brasil Y se están esperando por dos mil dieciséis De tres a cuatro millones de enfermos Debido a este mosquito que trae este virus Este virus fue detectado en 1947 Se llama Zika porque es un bosque del país Uganda en África Y desde ahora se multiplicó tremendamente No es algo que es recién llegado Hay mucha gente y de dónde viene el mosquito Fue ya detectado hace muchos tiempos atrás Desgraciadamente los virus son los seres orgánicos Que se desarrollan el más rápidamente posible Y de manera fenomenal Entonces ya tenemos estos casos Entonces los países que dicen de no ir a viajar Porque hay boletines de alerta Colombia, Salvador, Ecuador, Brasil, Jamaica, Puerto Rico Y ciertas compañías de avión como Latam, Sky También American Airlines y Delta Emitieron un aviso en que iban a reembolsar A las mujeres que están embarazadas Que son las de mayor riesgo Los boletos de avión si iban como destino a esos países Tocan Martinique Tocan también el Caribe Todo en la zona caribeña vamos a decir De manera escala Entonces y no sabemos cómo tener estas cosas Eso sí es de cuidado por donde estamos y de lo que vivimos Bueno pues a ver si dentro de ocho días invitamos a un médico y que nos diga cuáles son los síntomas A los síntomas, fiebre Y el riesgo de que penetre Malestar Sí, como si fuera dengue O como si fuera Es igual y es de la misma familia Tenemos un gran punto vulnerable Hugo Que es Belice Así es Sí, sí, sí Que Belice es un país muy insalubre Así es Y el problema no solo es sanitario El problema es económico Acuérdense que ya vivimos una crisis sanitaria terrible Terrible Y eso es En 2008 Ah, pero el verde va a tener más dinero para gastar en las campañas Ah, eso es lo importante Eso es suficiente, ¿no? Eso es importante Y alternativa también Y bueno, en medio de toda esta crisis de salud Cuando no hay medicinas, cuando no hay nada Bueno, pues hasta los Hasta los burócratas, hombre Con Dele Alvarado ya se daron edificio Así es, imagínate Hay prioridades, ¿no? Claro Bueno, pues nos despedimos A ver si el secretario de salud dice algo, ¿no? Pues lo esperemos Pues dice que cuidado con el SICA Que hay que lavar los patios Lavarse las manos Esa es la política que emplea con el dengue Aquí lo grave es que no se tenga un cuidado estricto en las fumigaciones Porque luego ocurre que aparentemente se está fumigando Y resulta que no se fumiga Que se meten otro tipo de Imagínate De insecticidas O se simula Y por comercializar los insecticidas Porque se gastan el dinero en otras cosas Eso sí es un crimen que se comete Ay, pero ¿cómo crees? Eso no pasa aquí No ¿Nos vamos? George ¿Tienes algún correo? Estoy hablando de Uganda Ah, bueno ¿Y de Brasil? Ah, bueno ¿Tienes algún correo? Sí, claro Tengo un correo Que si es Bastien George Es B-A-S-T-I-E-N Y George Con una S al final Arroba Otmail.com Esto es un correo Que recibo notas Y todo Mejor que lo pasen aquí Para que Este Porque de por sí Pues ya ve cómo pronuncian Hay que Hay que disculparme Hay que Disculparme Está usted excusado Bastien George Cuidado con el mosquito Que se llama El tigre El tigre Cuidado con el piquete El tigre de Santa Julia Pues yo estoy en La revista Estos días Semanal A través de la columna La Cosa Pública Que la mandamos también Por correo Y la tenemos en la página De la revista Y que la debe usted ver Antes de las elecciones Pero verla Léala de cabo a rabo No tiene una página De desperdicio Y obviamente aquí contigo Y en Radio Fórmula Estamos los viernes En la mesa de los debates A las ocho y media Por el noventa y dos punto tres Ese que día Los viernes Los viernes Estamos en vivo Y en la mesa del debate Y los martes Tenemos también Una colaboración grabada También por ahí De las ocho y media En la misma estación Por favor Pues yo Tú dices que no sabes Para quién trabajo Yo sí sé para quién trabajo Yo trabajo para ti Pero no solo yo te pago Bueno Pero yo sí sé para quién Gracias Muchas gracias Recuerde usted Que todos nosotros Estamos en Ilialellano.com Muchísimas Muchísimas Gracias por el favor De su atención Y hasta la próxima semana Because you came to my rescue And I know that this must be heaven How could so much ¿Qué es eso?